La ciudad de La Plata quedó inaugurada una casa compañera, un espacio de expresión para la comunidad que reúne distintas actividades. Fue inaugurada por Gabriel Mariotto, titular de la corriente por una comunicación nacional y popular, la casa 250 en la ciudad de La Plata. Es un día de fiesta porque nos encontramos con los amigos y compañeros que hace tantos años venimos caminando por este espacio del proyecto nacional y popular. La casa compañera esta de La Plata, con la gran militancia de los ciudadanos que militan en la corriente nacional y popular, es la casa 250. Empezamos hace 15 días aproximadamente en Lomas de Zamora y hemos tenido tantas adhesiones, tantos pedidos de inaugurar casas compañeras que da gusto ver como la ciudadanía asume con su compromiso militante el proyecto nacional y popular de Cristina. ¿La casa compañera va a dar vuelta al país? ¿La ciudad de La Plata también? Es una discusión, mucha reflexión y mucho trabajo intelectual para apoyar a Cristina. Una forma de militancia. Es militancia en Estado puro y de la más clásica, abrir nuestro hogar a los compañeros, cosa que naturalmente se había dado en el campo nacional y popular.